qué dice mi gente bonita las redes sociales el día de hoy tenemos un nuevo vídeo por el canal de chef calvin y mi gente quédense en este vídeo que vamos a hacer una receta que vamos a preparar unas deliciosas sabrosas y suculentas albóndigas de camarón y al final les voy a enseñar cómo me las como yo para que vean qué ramen con albóndigas de camarón vamos a picar una cebolla en cuadritos no muy chiquitos que estén un poquito grande porque la vamos a guisar ahorita en el plato no están muy chiquitos ahora el que le quita el filo a los cuchillos tomatazos cuando tomates también grandes mi gente de aquí ya tenemos siete tomates de buen tamaño picados como les dijeron así cuadritos grandes la cebolla también son dos cebollas blancas de buen tamaño y ahora vamos a picar este chile verde es el chile que usan para rellenar que no sé cómo se llama poblano poblano ese medio o chile ancho también este también es uno más como que yo les quiero cuando vayan a llegar donde está lo de las semillas ahí sí hay que abrirlo para quitar las semillas mi gente tenemos dos varitas de apio como a mí no me gusta el apio pero les da buen sabor lo vamos a picotear así grande tú eres para sacarlos para que no te lo comas porque están muy mal a mí tampoco me gusta como no tenemos procesadora de alimentos no hay presupuesto el presupuesto por la procesadora de alimentos para la gente que extrañaba la licuadora que está más chida la licuadora que ella y que no también vamos a echar los camarones que es venados no sé cómo la popó los camarones oye amor pero cuántos camarones para cuántas personas pero es el tanto metro pero ahorita le vamos a decir son como unos tres kilos de camarón y así limpiecitos todos irán sin la venita son siete tomates dos cebollas blanca de buen tamaño un chile verde y dos varitas de apio las varitas de apio como ya se los dije corta la grande para que la salga porque está muy mal y aquí lo vamos a hacer así grande que por decir dos puñitos si tienes procesador de alimentos pues omita este paso omita ese paso y échanlo todos juntos pero nomás lo queremos moler pues hacer como carne molida pero de camarón como una pastita como una pastita y mi gente si no quieren batallar en andar limpiando los camarón mis amigos de daiza ya tienen el camarón así limpio te lo venden en bolsita de dos libras que casi casi viene siendo el kilo del te venden camarón ya picado para el ceviche pero yo se los pedí en esto en esta ocasión así limpiecito como se lo enseñó ahorita sin la tripita corte mariposa y si no quieren batallar lo menos que quieran batallar ya te venden las albóndigas de camarón preparadas también pero yo le dije que no les quería así que quería hacer las albóndigas yo pero ya venden las albóndigas venden medallones para hamburguesas venden un chico de cosas marlin pulpo tilapia venden de todas las cosas si las venden ya hechas ya neta mi gente pues ya tenemos aquí en el camarón molidito son tres kilos de camarón esta botana es para varias personas aquí tenemos harina de maíz masa maseca mucha media taza aquí el movimiento batallaste mucho para conseguirla no se la robó mi mamá de la torterería ya le echamos la maseca aquí mi gente ahora vamos a echar dos huevos esto es para que las albóndigas no se desbaraten que se peguen más y como las de red pues así es como tiene el huevo y la maseca y la maseca hoy estamos revolver todo porque vamos a asazonar al buscar sal al gusto ya sabe que la pimienta me gusta un chingo así que la mucha poquita sin miedo con eso y le vamos a echar ajo en polvo aquí dice ajo de california pero ajo en polvo está bien y tiene que ser de california en fuerza no de ajo en polvo nomás te lavaste la mano no lo peor es el sazón está lleno de salida se la pueden mezclar con una miserable con una cuchara con lo que ustedes quieran pero con la mano mejor porque agarran así los camarones y luego la mugrecita hacia las uñas vamos y luego te queda el huevito y embarrado ya te lo chupas y hay que mezclar todo hasta que queda una masa homogénea así es pero ya me congeló la mano tenemos aquí el poquito aceite ya caliente lo vamos a echar 1 2 3 4 y 1 chiquito dientro de agregando el adicto necesito pero bien y vamos a dar un poquito los ajos para que el aceite agarre la goma del del ajo si machín porque rico sepa machín un ratito y de ahí vamos a pasar a echarle toda la verdura que previamente picamos gente los ajitos ya están doraditos y ahora vamos a pasar yo te voy a agotar el aceite cuidado toda yo lo voy a hacer porque me da miedo que me bote no está bien y a mezclar todo y aquí las verduras también la vamos a echar salecita y pimientita negra y mi gente aquí tenemos un exprimidor de ajos un exprimidor de ajos pues un exprimidor de ajos y ya están doraditos y miras ya se quedó completo problemas técnicos y hay que molerlos quiero que chequen aquí como está el movimiento hirviendo si se ve si por este lado ya tenemos 10 litros de agua no va a ser que mucho que se empañe o no no se empañaba 10 litros de agua hirviendo pura agua no le hemos echado sal ni nada entonces esta la pagamos y pues su puta madre está bien te quemaste feo te hace falta unos agarrador unos guantecitos estoy a comprar y vamos a agarrar esto le vamos a echar todo lo que quiera y una revolvidita no está de más y agarró el caldito agarró colorcito otro colorcito por el tomate tenemos aquí cuatro cubitos de consomé de camarón para no decir marcas y aquí le he ido con una desbaratita una desbaratadita este caldito con una marucha deberíamos de comprar ahorita ahorita lo vamos a comprar ya les dije al principio que para que vean como yo las albóndigas ah no, no escuché pero estaba por aceite las manos chequen las bolitas esas y van a agarrar así y aquí en la manopla le van a dar así como un voltecito a ver si sabes las van a hacer chiquitas vean las manos chiquitas porque al modo de que ya las están cociendo tienden a crecer un poquito por la masa así que si hacen un bolón grande por la madre van a tener una albóndigona a lo mejor mejor pero así chiquita está bien ahí con la manita y estas las van haciendo y las van echando aquí ya teníamos unas hechas también las echamos previamente aquí tenemos orégano nomás que a mí me gusta quitarle así como los palitos y ahí está la mano nos salieron 80 albóndigas de 85 a 85 perdón aquí con las manos así manos secas secas por favor porque si no están secas se les va a pegar a las manos le van a hacer así y lo que vaya a caer le llamo le díteres ven nada más como mantendrán las de bondiguitas ahora le vamos a echar un kilo de camarón pero así sin fabricarles albóndigas puro camarón se lo pueden echar con cáscara oye pero ese camarón lo sazonaste o sin cáscara no ese ya no está sazonado porque ya todo el meret que tenga del jugo del camarón que está aquí en el caldito ya está machín sazonado ok se ve ahí cómo está el movimiento ya era la olla está rebozando tenemos albóndigas más chicas exactamente tenemos 85 albóndigas y un kilo de camarón ya pelado de nuevo cocidito también de daiza así es miren ahí está el camarocito mira chequen el truco ya está hirviendo el caldito un ramen una marucha van a agarrar el caldito este amor yo quería hacerla así de nice con el ramen ramen de camarón ya me lo estoy saboreando puro caldito la vas a poner aquí sí para que se prepare la sopa instantánea está el caldito ponemos ahí con permiso y le ponemos un platito aquí arriba cinco minutos después ya está el ramen ya está el ramen vamos a pasar un plato hondo no hay huevos cocidos no hay panceta pues nos dijiste y no le hubiéramos echado ahí adentro de la olla para que rinda vamos a echar esta caldita nomás hoy se ve rico vamos a agarrar un tenedor y una cucharita para el caldo huele bien rico vamos a probar estamos viendo tus ideas esto es lo bueno es que ya después de la carnita ya tiene que pegar el golpe también quien mandó el camarón porque aquí llevo el camarón de la nada no 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 pues que me compare ya de laiza pegamos el golpe ya quieres probarlo o te la vas a probar ya no de una vez de una vez pues aquí de una vez que se vea un gollete primero me muere una gripa antes que un gollete mira prueba así como por acá o por acá ya allá voy a comer yo no pues que pendejo era caldito pero nos vamos a agarrar ya ya con ganas de tocar crudo ahorita pisteamos ahorita pisteamos ya bien bueno pero es la neta para comer caldo pues a huevo buenísima ¿compre una marucha? ¿me invitan? ¿compre una marucha? ¿quién no quiere marucha? ¿a qué no quiere? a mí dice es pura bola hombre mi gente tenía aquí varias algodillas y nomás llegó un vato y se las acabó y luego pidió para llevar no es que no me viste saliendo con la olla ahorita voy a ir a grabar para allá para la camioneta vas a ver hijo de la ¿para qué va a venir? no es que si va a pegar golpe está bien compadre viene a pata ¿a qué lado está? miren mi gente ahí te van a ver es que mi compadre fue el que me dijo hágame uno albóndiga de camarón pero yo no quería pagar el camarón pero pegamos el golpe pues pero miren no la habrá no la habrá no más quiero que vean que viniste por la olla completa pues es que se va a golletear tiene que golletear bien oye para mi gajita la neta el que va a golletear ustedes venga esto me van a hablar de ustedes que golletero que pede que para acá que abusa si va a golletear golletear bien esto me la gente nunca está justo si me van a hablar le hable oye que duro que duro me costó la carnita esa que me regalaste hombre y nos venimos a otra localidad mi gente aquí andamos en la playita vine a domicilio a que este amigo probara mi salbón dije camarón pues dice que no las va a probar miren la mano miren la mano que lleva que lleva es agua es agua vamos a esperar que se pongan y hiervan otra vez para pegar otra probadita que vas a hacer ya te desgrabo no ya esta aquí en Mostreja con bonita de camarón que nos vinimos a otra localidad ahora estamos en el tal a gusto ay que belleza también hay el fondo hermoso que tenemos en el mar o este muñecón hermoso que esta haciendo este manjar de los dios mira mira ufa marufa pon aquí 5 gramos por un plato ya está listo ya está listo ya está listo como pasaba la quera la neta se me antoja maché si voy a echarle calditos oye bro le estás poniendo muy poquito así como que las vas a vender no pues que es para que prueben todo es probete es probete exactamente por eso con el vasito este lo repartimos para dos si le vas a poner al bondiguitas o cuando está ahí arriba yo no te lo tengo no te gusta así se dio es el cumpleaños este hace dos días su papá dijo que iba a hacer unas albóneas pero ahí yo supe que las iba a hacer mi niña así se dio no, no creo mira ya te descubrieron ahorita puedo hacer palabras ¿quién las hizo? ¿quién las hizo? ay no me pongas en esa situación me gusta echar a mentira a tu mujer sí porque así se enoja no, la neta si las hizo pero a media yo las hice pero ni a más me gusta echarle en la ayuda en compañía de mi niña le digo niña las mamás de consejo es mi placer porque es niña de laurea entonces para no decirle tía mejor digo niña un rango más alto pues sí, más alto que la tía pero mira tres camarones tres bolitas de de camarón paul ah, el paul el primero gracias por la mamá gracias hijo tomamos que estos huelletes no los inviten dice el paul la neta no a mi no me inviten a ver el Cosemi se atrevió a dejarme el camión de la mamá no hombre y es tu mujer mira, pero aquí está el otro Pero ahí está, miren las otras. Pero casi está en tamaño, mira, mira. Amor, el galeril está agarrando a carrilla, eh. Mira. Que para esos camaroncillos. Casi está al nivel, no, la neta. Es que si no sabes cuando cosas de un camarón se hace más chiquito. Sí, 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 pero... Puro atacarme la comida de esto. Cómo te dime si está malo. Está bien caliente. Es un ramen carísimo, Ibé. Carísimo de París. Sí, pruébalo para que vean. Albóndigo de camarón. Con ramen. No tiene madre, güey. No, pues no tiene rival. No tiene rival. Sóplale, sóplale. No pasa nada. Prueba, papi. No. Se convivió con la cámara. Están llegando aquí. Ese bichito, que ese bichito lo van a ver por el canal. De la mujer, de este hombre tan hermoso. Sí, voy a poner celosa. Sí. Sí. Tienes que necesitar el proyecto de tu mujer. Sí. Que le guste a tu hombre. Sí. Que él no me guste a mí muy diferente. No tiene que enfoque ponerse celoso. No tiene que enfoque ponerse celoso. No tiene que enfoque ponerse celoso. Estaba el único que quedó. ¿Qué te parecieron? Estaba muy buena, la verdad. No fueron porque te gustaron. No fueron porque te gustaron. No le echo yo nada, eh. Ni limón, nada. Yo también así me las pongo sin nada. Mira. Ay, nomás. Aprovechito. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Ahorita es igual que tu papá, loco de salchicha, loco. Si te gusta. Si te gusta. Si te gusta. Si te gusta. Verde. Verde. Yo no. Mi gente, pues, aquí nos volvió a tocar prender calor el... Tú tienes la culpa por ponerte el chef. El lío pasado. Te dije, te hubieras puesto el doble C. Pues yo creo que ya no podía cambiar el nombre, pues. Gracias a mi amigo gordito que por eso me puso el nombre de chef. Pero pues de chef no tengo nada. El puro apodo. El puro hueco jamón se hace. Oye, ¿qué te regaló el mandil? Mi amigo del sushi. Ah, no. Está chido, va. Está padre. Te lo hubieras traído ahorita. Se te durmió. Siempre quieres que andara cabreando con él acá. No, quiero comprar como una... Una maleta. Y ahí echar como una tabla, un cuchillo. Una vasijita. El mandil. Tenaza para... Traer a él. Como traer como el kit, pues. Sí, ya cualquiera que te invita. Para el aceite de pimienta. Ya cualquiera que te invite, ya te va a invitar, pues. Donde sea sale un gollete y ya le eches sal, pues. Pero aquí estamos perdiendo el carbón para hacer... ¿Qué vamos a hacer aquí, May? Que eso va a salir en tu video. Dile ahí. Carnezada, yo digo. ¿Pero qué? Arrachera, pero creo que quieren azahua chile. ¿Qué es? Hola, mami. No es sarrachera. ¿Cómo se dice? Cabrería. Cabrería. Ay, qué rico. Sin grasa. Por eso que andamos aquí. Hola, mi amor. ¿Es por aquel que era cabrería? Pues no sé. Descubramos en el video de la Maybe. Es sarrachero o cabrería. Si quieres ver ahí, el video de la Maybe va a salir cuando estemos botaneando. Es que nomás estoy perdiendo el carbón. A ver, explícanos qué son. ¿Qué? Un café. Un pan. Un pan. Un pan. Ay, qué bonito te ves. Qué hermoso. Le va a darle a robar el teléfono al chef. Porque está ocupado el viejo. Le hace honor a su nombre, a su apodo. Porque no es su nombre. Él se llama José Miguel Román Cabrera. Alias del Chef Calvillo. Abuevito debajo que tiene la kira. ¿Eh? Abuevito. Que es porque me bajé de la pan. Que tengo que... Que ya no soy el Chef Calvillo. Que ahora soy el Chef Fundillo. Que no se cae. Y dijeron... Sí. Y la neta, yo fui, güey. Fíjate aparte. Aparte. Sí. Yo fui. Pero ya me callaste los círculos. Porque sí pusiste el carbón. Y estaba asando la carne, güey. Pero bueno, no me lo callaste bien, bien. Porque cuando llegamos no lo tenías puesto. Pero la neta... Yo sé que te bajaste porque... Por el peso. Porque había mucho peso en la lancha. Y no podía, pues. Y dijeron, pues la huequita 150 kilos de la plancha. La neta, plebe. Le dio miedo quedarse. Porque le iban a decir que se subiera. Y... 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 Y por... Por orgullo se iba a subir. Ya me subí. Pues no tenía ganas. La neta, la neta. La neta, la neta. No venía mentalizado a que me pegaran el sol así. Sí, sí, sí. Y me subí un ratillo. Y... Estaba ahí como que... Y... Ya me escuché como que... Es el que hay muchos peces. Ay, don't watch out. Ahí nos vamos. Y... Pues miren. Ahí seguramente está asando... Carne de cerdo. Unos dicen que es cabrería. Y otros dicen que es arrachera. Para mí es arrachera. Es arrachera. Así se mira la arrachera. Como este pedacito. Ajá. Como así como unos filetitos. Para mí sí es arrachera. Es arrachera. Es arrachera. ¿Quién? Mirata. Ok, compadre. Si le gusta la carrera esa o no. Fiat. Nomás le pongo la cabra acá de amudo. No. Si o no. Pues hable compadre. Si. Si que. Si. Si. Si que. Es una chacha de Culiacán. Ay, que es muy acá va ella. O está intimidado. Al cien. Al cien. Y mi gente. Pues de esta manera. Les voy a finalizar. Este video. Donde hicimos al bondi de camarón. Fuimos al tata. Hicimos una carnita asada. Así que. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Estamos más que el tiro.